Después de hablar de Super Mario en el día de ayer, se largó el tráiler de Resident Evil Death Island. Más allá del buen momento que atraviesa la franquicia con la remake de su cuarta entrega, cabe destacar que no venía de buenos títulos uno de los emblemas de Capcom, ni hablar a nivel cinematográfico, y más allá de ser películas entretenidas, siempre dejaban a los fans de la saga un poco confundidos. Sin embargo, en este caso, esta entrega animada sucederá en acontecimientos que van entre el Resident Evil 7 y el 8, siendo canon en el universo de los videojuegos. Así que será una buena opción para rejugar estos títulos para estar al tanto de todo. Chris, Claire, Jill, Leon y Rebecca llegarán con su aventura el 7 de julio, pero a Japón, por lo que resta más información al respecto sobre cuándo estará disponible a nivel mundial, y si podremos verla en el cine o en algún servicio de streaming.